Hola a todos, hoy os recomiendo una película divertidísima para este fin de semana que acaba de llegar a Netflix se trata de Bullet Train, es una película protagonizada por Brad Pitt y Sandra Bullock y Arian Taylor Johnson y Bad Bunny, el cantante Bad Bunny es una comedia de acción divertidísima donde 5 asesinos a sueldo se encuentran dentro de un tren nocturno, un tren bala japonés que va de Japón a Morioka o Mario, que no me acuerdo como se llama el destino y tienen que resolver unos asesinatos que se han encargado dentro de ese tren y que a lo mejor están todos relacionados un poco entre sí es una película divertidísima con muchísima acción, muy estilizada y muy bien dirigida pero sobre todo con muchísima comedia el director David Leitch es el director de Deadpool, Deadpool 2 es el director de John Wick, es el director de Especialista la película que se ha estrenado hace un par de semanas con Ryan Gosling, Jeven y Blunt es una película muy divertida, muy muy divertida, con muchísima acción os lo vais a pasar en grande, tiene una fotografía súper chula tiene muchísimo ritmo, Brad Pitt está genial, porque Brad Pitt siempre está genial, la verdad no nos vamos a engañar y la tenéis en Netflix, acaba de llegar, os pondrá recién llegada como siempre que llega algo nuevo a Netflix, pues eso, no os la perdáis se titula Bullet Train y es un peliculón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!